Vamos. Yo ya estoy lista. Uno me dice en qué momento puedo empezar. Vamos. Tres, dos, uno, vamos. Mi nombre es Amalia Leyva. Tengo 23 años de edad. Y soy activista defensora de derechos humanos de la población LGBTI y de otros grupos vulnerables. Y luego, desde tu silicio, cuando te sentiste diferente y comenzaste a decir, no, no quiero ser como soy ahorita. Vamos. Tres, dos, uno, ahora. Quizás uno de los logros personales en todo este tiempo que he tenido fue haber vencido las palabras que un día papá me dijo cuando salí de casa. Y es que me dijo claramente que el día en que yo terminara solo, joto y sidoso, iba a volver a su casa. Aquí me ves que han pasado casi seis, siete años y ninguna de esas tres palabras se ha logrado. Así que me siento satisfecha, me siento muy orgullosa de haber logrado vencer el machismo y el patriarcado de mi propia. Papá, esas palabras no se han cumplido. Y en lo que cabe lo posible, tampoco voy a permitir que se cumpla ninguna de esas palabras. Vale. No solo tu papá. Claro. Vamos. Tres, dos, uno. Pues mira, quizás la batalla más grande que he tenido que enfrentar en mi vida es cuando desde muy pequeña, desde una familia conservadora, católicamente conservadora, en donde maltratar a una mujer era de lo más natural, lo más difícil fue que con el transcurso de los años, y en lo que iba creciendo y desarrollándome, en un círculo de violencia, ver cómo papá maltrataba a mamá y viceversa, lo más difícil fue hacerme la pregunta del millón de dólares, ¿y esto es lo que significa ser mujer? Porque obviamente el niño no le gustaba el fútbol. Eso es un gran problema. No me gustaba el fútbol. Y los demás niños de mi edad, de entre 7 y 8 años, me decían, sos demasiado raro. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Es súper chido. No era un deporte que me resultara como muy a mi gusto. Bueno, de hecho, todavía me sigo cuestionando cuál es el chiste de seguir persiguiendo una pelota y golpearte y lastimarte. Bueno, la verdad, no sé si la masculinidad tenga que ver con eso, pero al respeto para quienes sí lo hacen, pero papá empezaba a molestarse porque el niño no tenía los comportamientos masculinamente establecidos, como cualquier papá esperaría. También tuve muchos problemas porque no me gustaba poner a pelear los zonpopos de mayo. Sentía que era demasiado como cruel decir, agarrar un zonpopo y el otro y los niños hacían apuestas de, te pego si gana el mío y si se muerde el primero al mío. Yo decía, pobre zonpopos. O sea, los niños empezaban a decir, bueno, ¿y este por qué es tan sensible por una mínima cosa? Parece un marito. Entonces, la familia empieza a visualizar eso. No es normal o no es establecidamente natural que un hombre sea tan sensible. Porque ese es un trabajo para las mujeres. Porque obviamente la sensibilidad está asociado con lo débil. Entonces, esa era Amalia cuando tenía 7, 8 años. Y se puso peor la cosa cuando ella entró a la escuela de primaria, empezó a interactuar con muchos más niños. Y por qué te sientas en delicitorio y pones la mano así. Y por qué te sientas de lado. Y por qué eres tan tímido para... Cuando escuchas que me gusta una niña. Y un montón de cosas. Ir al baño de los niños y sentirte como con penita porque... No quiero que mires partes de mi cuerpo como que no me siento muy cómoda. Y así sucesivamente. Fue pasando el tiempo y papá y mamá se dieron cuenta que algo no andaba bien conmigo. Y no era mi terror a la pelota. No era mi terror a que dos son copos de maio tuvieran que morder entre sí y se despedazaran. No era eso. Era de que no era lo masculinamente normal para ser aceptable. Y eso empeoró en la tercero primaria, cuarto primaria, quinto primaria. En donde la familia que me crió era una familia alcohólica. Fiestas de cada año, salidas en familia, machismo en las cuatro esquinas de la casa. Y todo eso. Entonces, hubieron mucho más personas que influían en el pensamiento patriarcal. Y tu hijo no tiene algo... Con tu hijo no anda algo bien. Tu hijito es algo rarito. Porque claro, toda la actitud femenina es tenida como mala o como... Ay no, qué mariponada. Mi familia se cuestiona todo eso. Pero fue a la edad de 13, 14 años, cuando un amigo del instituto donde yo estaba me regaló un brillo de labios, unos polvos para matizarme la cara porque mi cara solía ser muy grasosa. Y desgraciadamente mi abuela paterna lo descubrió y eso generó que desde donde me empecé a comportar rara, hasta ese momento todo coincidía. Tú eres un maldito maricón de miel y en esta casa no quiero gente enferma. Mi papá para esa fecha ya se había ido para Estados Unidos, ya pasó una llamada y le dicen... A tu hijo le gustan los hombres, le acabo de descubrir maquillaje en uno de sus gavetas de su cuarto. Obviamente no podía decir que era de una amiga, pues nunca tuve hermanas, ni hermanas. Y mis primas no eran muy pegadas conmigo como para usarla de chivo expiratorio. Tuve que afrontarlo por primera vez y tuve que decir, sí, es que realmente a mí lo masculino no me va. Y es solo un brillo, no tiene que tener nada de malo. Bueno, sí, me echaron. Entonces, salí de casa a 14 años. Yo solo recuerdo que tenía dos opciones. O me iba con la ropa que tenía puesta, o metía mi ropa en dos bolsas de basura jardineras extra grandes, porque no tenía derecho a sacar nada de esa casa. Tenía dos opciones. Tenía de irme a la calle o buscar a mi familia en el Departamento de la Paz. Tuve que optar por la segunda. Busqué a la familia materna en el Departamento de la Paz y ocurrió exactamente lo mismo. Todo lo afeminado es un grave pecado. Y porque se asocia a lo femenino, desde luego. Entonces, la familia materna mía viene de una raíz cristiano-evangélica, pero muy, 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 muy terrible. Nos vemos en el Departamento de la Paz. La familia materna mía viene de una raíz cristiano-evangélica para lucrarse de lo que deja a los hermanos. Amén. Amén. ¿Ya lo sé? Sí, ahí estamos. Vale. Si ya saben que soy atea, ¿para qué me invitan? Sí, fui a buscar a mi familia en la Paz y me topé con más de lo mismo. Religión, dogma, las mujeres abajo, los hombres arriba, los maricones peor, más abajo. Y una trans, pues, estaría como ya tocando casi el fango del incierto. Pero me imagino que por ser creencia es distinta, porque cuando éramos una iglesia católica, como cuando éramos más estrictos. El evangélico es como más fanatismo, más radicalista y más incoherente, desde luego. Por lo menos, ya se sabe que la iglesia católica es una vieja gorda y prostituta y fea y que hace cosas malas, ya sabemos. Pero la cristiano-evangélica es como cuando eres intolerante a la lactosa, pero pides una leche semidescremada, entonces sigues siendo igual de incoherente. Pero la cosa es que cuando yo llego al seno de esa familia cristiano-evangélica, nace la pregunta del millón de dólares. ¿Y a ti por qué te echaron? ¿Qué hiciste? Y yo, nada. Es que tuve discusiones fuertes con mi papá y yo no quise hacerle caso. Soy un adolescente rebelde, amor y paz, y no quiero hacer caso y necesito a Dios en mi corazón. Y bueno, por ese pretexto, pues sí, pude continuar cierta parte de mis estudios en otro contexto. Porque cuando tú te das cuenta de que lo urbano y lo rural tienen diferentes formas de discriminar, te sorprendes. En la ciudad tienen menos descaro que los de la gente rural. En la gente rural generalmente pasa esto. Todo lo que maldicen, todo lo que contradicen y todo lo que ven malo es lo que más buscan. Porque yo no tengo ni la más mínima idea de cuántas veces fue que yo y un compañero de mi escuela rural tuvimos algo que ver. Pero ahí nos ibas a ver en la misma iglesia gritando que todo lo que estaba en San Pablo se iba a reliquiando. Entonces, ahí me desarrollé. Pero al mismo tiempo, en el que estaba envuelto en un infierno de discriminación, conocí al ser más maravilloso de mi vida. Y es mi hermana Elisa, que en paz descanse, asesinada el 21 de febrero de 2017. Que con ella empecé a conocer la autonomía de muchas cosas. Le perdí el miedo al que dirán. Le perdí el miedo a mi propia familia. Y descubrí el mundo de las que éramos más arruinadamente diferentes. Elizabeth simbolizó para mí la mujer trans que tuvo el valor más puesto que yo de salir por primera vez de su casa con un pantalón y una blusa de mujer. Esa mujer me inspiró en muchas cosas. Entonces, con Elizabeth empiezo a conocer las fiestas del pueblo. Empiezo a conocer los lugares míticos en el campo en donde puedes ir a fornicar tranquilamente. Conocí también la libertad de decir lo que pensaba, lo que quería, sin lo que importara a mi familia. Me salí de la iglesia. En pocas palabras me corrompió. Pero me corrompió para enseñarme la libertad de tener el poder de decidir quién quiero ser. Y fue en ese mismo contexto de ese pueblo, entre insultos, no te querían dar ni un plato de comida, porque mi familia era de las que cuando se enteró de la revolución sodomita que yo había hecho, dijeron, no, 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 no. Tú vas a agarrar aquella piedra que está ahí abajo y ahí vas a lavar tu ropa. No quiero que laves tu ropa en el mismo lavadero donde lavamos todos. Quiero que agarres tu propia taza y tu propio plato para comer, porque tú no puedes agarrar los platos porque nos puedes infectar de algo. Ese era el sistema contra el que Isabel me enseñó a luchar y que es tan crudo para mí tener que aceptar que ya no está aquí. Bueno, luché contra eso. Sobreviví. Pero desgraciadamente una noche del 5 de octubre del año 2011, entre toda aquella revolución por culpa de esa tipa, a la cual hoy adoro demasiado, un miembro de mi familia me mutiló a golpes porque descubrió que andaba una blusa y un suéter de mujer. Elizabeth estaba justamente en ese momento cuando él me agarra en plena calle de tierra y de polvo y se empieza a armar una batalla campal, yo por querérmelo quitar de encima y él por quererme batir a golpes. Ninguno de los que estaban ahí presentes permitió que Elizabeth se metiera a ayudarme. a tal punto que como mis fuerzas ya no me dieron en contra de un hombre de casi 26 años de edad, él me desfigura el lado izquierdo de mi cara totalmente. Elizabeth en ese momento logra conseguir un pedazo de vidrio y yo logro lesionarlo a él de una pierna para que me soltara. Elizabeth me agarró, me levantó, me sacudió y nos fuimos corriendo. Cuando yo llegué a mi casa Elizabeth me acuerdo bien que me prestó un pedazo de su camisa desde el instituto porque ella también tuvo que dejar los estudios por ser demasiado femeninamente incoherente. me lo pone y me doy cuenta que todo el fórumulo desde el inicio del ojo hasta la parte de aquí estaba completamente partido debido a que mi lado de mi cara quedó contra el suelo y él me daba patadas. Cuando mi familia el día siguiente se entera la mayoría de mis primos me dijeron eso te pasa por culero. Yo tuve que comprar carne, ponérmela porque la coagulación de la sangre de mi cara quedó demasiado fuerte. Elizabeth estuvo conmigo en el proceso de recuperación también las otras compañeras trans que nos romíamos en el centro del pueblo un pueblo que ya para muchos es muy conocido y muy famoso el pueblo de San Vistalpa en el departamento de las Paz. Bueno entre esa fractura y entre esas lesiones yo me di cuenta de algo esa golpiza no me iba a detener para continuar adelante y fue por primera vez que Elizabeth y el grupo de nosotras conocimos a unos educadores de la asociación Paz que llegaron hasta ahí para entregarnos bondones lubricantes hablarnos de cómo protegernos y nos hablaron de un tema que a mí me hizo eco nos hablaron de la discriminación y de la lucha de los derechos humanos entonces cuando yo asistí a la tercera sesión que nos habían hecho y nos habían convocado al principio llegaban otras mujeres trans como nosotras pero que ya con un proceso un proceso de feminización increíble y después llegó otro compañero gay y yo dije sí esto tiene que parar y fue donde empezó una revolución muchísimo más fuerte sí sabía vaya entonces ahorita cómo cómo te encontrás o cómo te descubrís descubrió diferentes su generos diólogos pues mira te vuelvo a repetir uno de los personajes más importantes en mi vida fue Elizabeth Castillo la cual fue la hermana que nunca tuve porque yo cuando empecé en todo esto de andar entre los Sodomita y Logomorra y todo ese tipo de cosas que se las usan al diablo y que el ano no se tiene que tocar porque me está hecho para eso bla 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 yo siempre creía que era gay siempre utilizaba esa palabra gay 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 pero hasta que con Elizabeth me di cuenta que no todos los gays pueden ser femeninos y cuando ella me dice llámame Elizabeth yo dije quiere decir que te identificas mujer sí y de ahí fue cuando llegaron estas chicas y chicos de paz y nos explicaron cada una de las diferencias de la diversidad que son entonces yo dije ajá quiere decir que todo este tiempo y toda esta inconformidad que siento conmigo misma es porque yo no me identifico como un hombre y no deseo vivir como un hombre y empiezo desde la razón desde la auto percepción a transgredir lo que me habían enseñado y me convertí en lo que ahora soy y soy amalia ahora me gustaría que me hables acerca de ese proceso entonces es una transformación para convertirse en amalia ok el proceso empiezo desde que Elizabeth me recomienda a mí ponerme una inyección llamada cuerpo amarillo la cuerpo amarillo es una inyección de tres meses para planificar y eran hormonas que se podían adquirir en una farmacia y ella me dice que eso me va a ayudar para que yo pueda estar más cerca del cambio que deseo verme como un hombre pero en el transcurso en lo que yo hacía todo eso pues fui travesti mucho tiempo junto con ella porque prácticamente ella es la heroína y la antagonista de mi historia y sí me enseñó me dijo vamos a la fiesta del baile vamos a esta otra fiesta de este otro pueblo compremos pelucas compremos maquillaje y todo eso me empezó a encantar hasta que debido a la situación económica y el rechazo de nuestra familia pues yo tuve que llegar al comercio sexual por primera vez entonces el proceso de poder ser mona influye también como psicológicamente porque vas adquiriendo como forma de señorita entonces te vas siguiendo como inmediato lo que sucede es que el reemplazo hormonal tiene que estar bajo inspección médica pero ese es otro de los derechos que en este país no existe y tampoco está ni siquiera contemplado si ya un estudio te dice que el tiempo de vida para una mujer trans en la región de Latinoamérica es de 33 años crees que intoxicándote el hígado de una manera clandestina te va a dar la oportunidad de llegar siquiera a los 33 años yo lo olvido mucho pero en ese momento yo no lo sabía yo lo único que quería era que hubiera un cambio en mí que pudiera expresar sin palabras lo que yo realmente quería y eso lo descubrí tanto en el trabajo sexual en un área rural de donde yo vivía siendo lo que en un momento dado muchos activistas me lo echaban en cara era una pueblerina y una pueblerina fea vulgar en llinas la típica mujer trans de pueblo y que los activistas lo decían de una y mil maneras en ese momento no creo que salgaste ahí y salí y ahora me llama Amale ¿cómo estás? qué alegre ver pero me encantaría que me volvieran a decir pueblerina lo lograste sería muy reivindicativo pero sí el proceso de hormonas lo descubrí de una manera clandestina sin información a la deriva y empecé a sentirme más a gusto conmigo misma y esto es bien importante me empecé a sentir más a gusto conmigo misma pero empecé a despertar el descontento de toda la sociedad por llevarle la contraria y es que el movimiento o la lucha de una mujer o un hombre trans empieza desde el momento en que contradice los pensamientos patriarcales heteronormativos de la sociedad desde ahí empieza el proceso de transición desde el momento en que tenés la capacidad empírica de decir no tú no podés decidir por mí y no podés despedirme a decir quién debo ser desde ahí empieza el proceso de transición desde ese pensamiento y desde esa autonomía empieza el proceso de transición empezar a contradecir lo que se te enseñó por mucho tiempo y eso duele y cuesta desaprender porque también el proceso social y psicológico y hormonal duele de cierta manera entonces es ahí junto con estas otras mujeres trans que yo miraba que yo empecé como así yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero y a la par mía que había un ser tan maligno corrompiéndome el pensamiento para que me liberara pues lo hice y es como llegó a existir Amanio en un determinado momento yo tengo plano mira sería plano de detalle plano hasta acá voy a hacer un primer plano y luego plano va maybe chivo va cuando estés lista tres dos uno en el tema del trabajo sexual creo que es la única alternativa que queda cuando eres menor de edad eres vulnerable eres echada de casa y es porque es cierto si nos vamos a poner a hablar matemáticamente de diez mujeres trans ocho disiertas de sus hogares las otras dos posiblemente tengan la aceptación y el apoyo de su familia pero ¿por qué el trabajo sexual? primero porque creo de que estando sola siendo mujer defendiendo tu autonomía no te queda más que buscar una forma de sobrevivir yo no estoy de acuerdo con el pensamiento de decir es que te encanta el sexo a mí no me encanta el sexo pero si tengo que sobrevivir a través de él y poder comprar lo que necesito para vivir dignamente yo no le veo ningún problema el problema es que transversalicen las palabras y lo que lleva a una persona trans a buscar el trabajo sexual nadie conoce es decir de esas ocho mujeres trans que disertaron del hogar no sabes cuántas anhelaron poder dormir en una cama caliente y no soportar lluvia en una calle entonces si no sabes y si no conoces el sacrificio para podernos mantener vivas ¿por qué crees o por qué insinúan la mayoría que nos encanta el sexo? o sea el estómago siempre me pedía y a veces era muy gustosa venía de una familia que me lo daba todo y me lo quitaron obviamente en este país hasta un café por 25 centavos de dólar que pueda valer en una calle si esos 25 centavos no los tienes ni el autobús te va a llevar entonces siendo menor de edad siendo adolescente teniendo un proceso de hormonización inadecuado estando en la calle y siendo prostituta en este caso con elciente sexual ¿en qué parte podía caber que a mí me encantaba el sexo? es muy cuestionable y aparte de todo esto es muy importante recordar que en la mayoría de los estados latinoamericanos la negación y el no reconocimiento de los derechos fundamentales para una vida digna son negados a la mayoría de toda la población LGBTI y por sobre todo a la población de mujeres trans 3, 2, 1 ¿es siempre mirando a la cámara o a ti? hagámoslo a la cámara 3, 2, 1 vamos es un estado no garante de derechos porque a mí me llama mucho la atención que que nos traten de enfermas y que nos traten de desviadas cuando realmente la autonomía de las personas no es ninguna enfermedad tener una voz propia para decidir cómo quién cuándo y cómo quiere ser yo creería que no debería de ser catalogado por ninguna enfermedad pero claro cuando eres vulnerable pues el fuerte aplasta el débil pero siendo muy joven tuve que disertar de la escuela porque también mis profesores catalogaban que una persona de mi condición podía corromper a la mayoría de jóvenes jóvenes que ya estaban corrompidos desde luego pero yo podía como aumentar de cierta manera esta corrupción y esa inmoralidad de llegar vestida de mujer y llevar un cabello largo y un poco de maquillaje en mi cara entonces si no tengo educación y si no bueno primero si no existe respeto por mi autonomía si no tengo educación si no tengo familia porque mi familia no tuvo la educación para aceptar mis diferencias si no tengo trabajo y si no tengo las garantías que un trabajo me ofrece y peor aún si después de estos cambios no tengo un documento que me identifique para vivir plena y segura de lo que yo quiero ser ¿por qué crees que la probabilidad de vida de nosotros es de 33 años? pero ojo desde el 96 desde la guerra civil muchas antes de esa edad ya habían muerto y hasta el día de hoy debido a esa falta de garantía de derechos muchas siguen muriendo en la edad pobre entonces ¿me estoy revictimizando? ¿será que es que a mí me encanta el trabajo sexual? no lo creo es muy cuestionable el porqué de la condición de vida de muchas mujeres trans en el salvador en este momento estoy pasando por una contrademanda en contra del ministerio de educación porque sigue insistiendo en que mi cabello y mi expresión como mujer siguen representando un grave problema para colocar la foto en la diploma de graduación de mi educación básica entonces si yo no defiendo desde los derechos humanos y desde los órganos internacionales nadie lo va a hacer por mí y al igual que yo muchas otras también están en la misma lucha quizás no por la educación quizás por la aceptación de su familia quizás por no perderlo todo quizás por no pasar en una calle quizás para no tener que llegar al trabajo sexual quizás por un trabajo quizás por una herencia familiar o por algún otro motivo y es por esa razón de que seguimos siendo las peoneras y seguimos siendo la cara visible y la más maltratada la más invisibilizada y la más vulnerable de los países de Latinoamérica y el saldo en muchos años de su historia nunca nunca he conocido una época en que la población LGBTI haya sido respetada o peor de los casos que no se le haya ultrajado sobre los humanos creo que una de las cosas que más ansío en este momento es que se pueda llegar a una ley de identidad de género en donde mi documento único de identidad ya no simbolice un motivo más para violentar mis derechos para negarme derechos o el acceso a servicios básicos pero libre destino de discriminación anhelo también de que todas las mujeres trans dejemos de disertar al del sexto en el séptimo grado en el octavo grado y que sigamos siendo las analfabetas de la población LGBTI porque eso es algo real y eso es algo que a muchos no les gusta escuchar y es que las madres de esta lucha de las que por primera vez sembraron el orgullo en otros países tuvieron que pagar con la piel y con su carne el precio de la libertad por ser quienes son y son precisamente las analfabetas de la población LGBTI las que más han reindivindicado esta lucha las que más han dado el mensaje y la educación no sexista y no discriminatoria a una población vulnerable son las analfabetas precisamente las vulgares las cuchilleras las drogadictas las putas las que han podido posicionar a una población ante el ojo internacional y es que no es lo mismo que te diga tu familia que por ser hombre gay me pueden aceptar está bien que seas hombre gay está bien que te gusten los hombres pero nunca te vayas a vestir de mujer porque la misoginia sigue presente en muchos aspectos de la vida y no es necesario tener una vagina para que por el simple hecho de verte como mujer o vivir como una mujer sufras el escarnio del desprecio que le tiene la sociedad salvadoreña a todo lo que es femenino entonces uno de mis mayores deseos es eso que exista la ley que nos permita hacer el cambio de nombre sexo y género para poder darle brecha a muchos otros derechos fundamentales y quizás y quizás a uno de los que más yo le apostaría es a la educación ¿verdad? poderle dar en la cara a muchas universidades privadas que le han negado los servicios de educación a las mujeres trans porque no tienen un documento acorde a su enfermedad mental porque eso es otra mala noticia para nosotros la organización mundial de la salud dice que el ser homosexual fue un grave error haberlo catalogado de enfermedad ya que debido a eso miles perdieron la vida porque muchos dictadores se agarraron de eso pero que fácil resulta venirle a decir a una población históricamente vulnerable que su condición de género es incongruente entonces los hombres gay y la mujer lesbiana dejaron de ser enfermos y nosotras seguimos siendo incongruentes por no aceptar nuestra naturaleza entonces uno de mis mayores anhelos es eso que dejen que otros vengan a decirle como tengo que ser o como tengo que vivir o que por lo menos me den la oportunidad de demostrarles que no soy lo que pintaron hace mucho tiempo y esas son una de mis mayores metas llegar a terminar un estudio universitario superior poder llegar a fundar mi propia empresa poder llegar a tener una vivienda propia sin ningún problema poder llegar a acceder a un préstamo para poder equilibrar mi vida como ciudadana sin necesidad que se me cuestione el porqué de la fotografía y del porqué el nombre no concuerda conmigo tener la oportunidad de poder llegar a tener un trabajo en donde Amalia pueda demostrar sus capacidades sin ser buscada por una condición de género entonces esos serían como mis mayores enelos pero quizás los más grandes llegar a ser libres pero no solamente libres en hacer lo que yo quiera sino que libre en garantía de derechos sociales políticos civiles en derechos humanos y lo más importante en donde un día podamos llegar a decir que la probabilidad de vida no es de 33 sino quizás de 70 años 3, 2, 1 y lo único que dijeron fue eso te pasa por tu letra bueno es que bueno yo creo que si no es por triángulos por el trío insufrible el trío no el trío del no amor por ejemplo y el trío del desamor por ejemplo también puede ser y es que cuando ingresé a tercero primaria había una jovencita que voy a omitir el nombre porque no sé qué gran magnitud va a llegar a tener eso y no la quiero hacer famosa ni a él ni a ella pero resulta ser que la susodicha chica tan simpática y bonita con aspecto angelical del salón era tercero primaria ella era la niña más bonita de toda la aula y por mi contraparte pues yo estaba muy atraída por un niño también con un aspecto muy singular para mí en ese momento y resulta ser que en un determinado momento del ciclo escolar de ese año escolar a Laura se le ocurrió la brillante idea de confesar que ella estaba enamorada de mí lo que me faltó a mí decir en ese momento era que yo estaba enamorada de Arnoldo y Arnoldo estaba enamorado de ella entonces era como un triángulo de desamor completamente insufrible ella de mí yo de él y él de ella entonces es como no sé yo creo que desde entonces quedó mi mala suerte para eso de el amor creo que no fue buena idea fijarme en alguien que estaba fijado en otra persona y peor cuando no tienes una expresión de género femenina para competir con ella porque eran niños al fin y al cabo pues yo creo que bueno ya no sé qué fue de ellos pero si supieran que ahora Amalia existe y que fue en un sudado con su compañero de aula pues bueno yo creo que ahora sí pudiera competir con Laura ¿sabes? 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 ¿sabes?